Con la reforma, Fosalud pasará de recibir el 35 al 50% de lo recaudado por los tributos de bebidas alcohólicas, armas y tabaco. La medida contribuirá al pago de horas extra del personal de la institución y estudiantes en su año social. Pago de las horas de trabajo de los trabajadores de salud, puesto que ellos laboran en un horario que es fuera del horario normal, o establecido por la constitución, ellos entran a trabajar cuando las unidades de salud cierran. Entonces es un horario nocturno, es un horario de días festivos y es un horario que por constitución de la república se debe de pagar conforme a lo establecido en la ley. Pero no todos en el pleno apoyaron la iniciativa. La fracción de Gana se negó a dar sus votos. Si no existe la fuente de financiamiento, si no existen los recursos, pues obviamente no se puede cumplir con esta obligación. El presidente Bukele siempre ha sido muy responsable con todo lo que ha propuesto y ha dicho, pero siempre tiene que haber una fuente de financiamiento. Otra de las aprobaciones que se dieron en la sesión plenaria ordinaria número 65 fue la incorporación de 2.6 millones de dólares para la compra de camillas, cunas y otros implementos que serán entregados a los hospitales de la red pública. Los fondos provienen de la deuda política que canceló el FMLN. Nosotros hemos honrado nuestra deuda, ¿de acuerdo? Y entonces que se ocupe para lo que decida, en este caso, salud, que bueno. Nos honra mucho, es más, nos honra a nosotros que ese dinero se ocupe así. Los hospitales, me parece que el destino es correcto. Igualmente me parece que el FMLN cumplió lo que dice la ley de devolver el dinero que le fue adelantado en concepto de deuda electoral, reintegrarlo al Estado tal como lo dice el Código Electoral. Aunque los fondos fueron aprobados, la compra no se efectuará de inmediato, ya que la adquisición de los implementos debe someterse a licitación.